No mires arriba, es una película estadounidense de ciencia ficción y sátira del 2021, escrita y producida y dirigida por Alan McTain, es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Dos astrónomos mediocres descubren que en pocos meses un meteorito destruirá el planeta a tierra. A partir de este momento intentan advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación. La película es un espejo de la sociedad de hoy en día, desde los terraplenistas, la indiferencia de los temas importantes, dando más énfasis en la vida de los famosos y sus opiniones de temas a los cuales desconocen, ignorando a las personas que sí tienen toda una vida investigando, como una sociedad en la cual está conectada con el internet, esta no se usa para difundir la verdad sino para burlarse de las personas teniendo un sentido de superioridad. ¿Cómo los gobiernos cada vez están ligados a los beneficios de grandes corporaciones y sus puestos en el poder? En pocas palabras, las películas de distopía donde grandes corporaciones gobiernan el mundo están siendo una realidad y cómo éstas también distorsionan la realidad para mostrarse como los buenos en el mundo. Buscando el bien común, pero todo es una mentira, solo buscan llenarse los bolsillos. La película no es una comedia estúpida porque es una sátira, una burla a la sociedad actual. No me sorprende que la película no haya pegado en los Estados Unidos, ya que la sátira está más enfocada en burlarse de la sociedad de los Estados Unidos y como ésta es el centro del mundo, ya que nunca se menciona que otros países no hacen nada. Estamos esperanzados que el país de las oportunidades nos salve. Lo que me impresiona es que se puede observar cómo las personas pueden ignorar algo que pueden destruir al mundo. Hace algún tiempo se habló de una guerra nuclear y lo primero que vi fueron memes volándose de estos. Al inicio del coronavirus, muchos gobiernos no hicieron nada hasta que los hospitales estaban llenos de infernos. Muchas personas empezaron a decir que esto no existía porque querían mantenernos encerrados en nuestras casas para tenernos controlados. Que las vacunas contra el coronavirus tenían un chip que harían que nos controlarían. Todo esto es interesante y en esta película se burla de esta sociedad donde todos opinan ignorando lo que están enfrente de sus ojos. Bueno, la película está muy padre, se los recomiendo. Espero que les guste, que les fascine y que las pasen bien. Eso sería todo, pues me despido. Cuídense. Bye. Bye.